Bueno, que la vagancia, la verdad, no nos fue mucho sacrificio. Anduvimos en varios lugares siguiendo la pista a nuestros artistas y pues realmente fue una experiencia un poco sacrificada, pero por una parte, ¿no? A todos nos gusta, realmente nosotros somos fans también, no solo somos periodistas, también somos fans y conocemos realmente todo ese lado que hay del periodismo, el trabajo y aparte pues.